Esta es la Nota del Día. Bueno, haciendo un poco el repaso, ¿no? Tenemos aquí el parte de prensa con algunas situaciones realmente diversas. En Santa Rosa, por ejemplo, un robo en el barrio El Portezuelo, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿En qué lugar es que aconteció este robo? En la calle Piazola y More, debajo del Portezuelo, a las 10 de la mañana, ahí da cuenta una persona, un masculino, de que habían entrado a su vivienda sin ejercer ningún tipo de violencia y le habían sustraído una puerta placa del interior, o sea, dos puertas placas y herramientas de mano que tenían guardadas en el interior de la vivienda. También se registró un hurto en el Complejo UTE, en la Unidad Turística de Embalse, precisamente. Esto acontecía también ayer. Sí, esto, bueno, hay una... Desde hace tiempo que se vienen registrando algunos problemas con los hoteles que están abandonados. De los siete hoteles están fusionando dos y de los que quedan están siendo desmantelados. Eso lo tiene la custodia permanente y gendarmería, pero, bueno, no sé si conocerá, es muy amplio el predio. Sí, sí, sí. Y en esta ocasión, el encargado, el gerente de la parte de la UTE, de la Unidad Turística, da cuenta de que le faltaría un portón de uno de los hoteles. En la localidad de Ibiza de Ayacanto, un siniestro vial. Sí, tal cual. Un accidente ahí en la calle René Favaloro y en la intersección Colmarrero. Fue un accidente entre una motocicleta y una camioneta, esto, un S10, pero no hubo lesionado. Si bien la mujer cae a la carpeta alfástica, pero no, no tiene lesiones de consideración. Una mujer de 48 años que se conducía en el rodómeno. En Villa General Belgrano se registró un hurto. Esto acontecía sobre Avenida Ojo de Agua, en este caso, en el interior de un vehículo. Sí, tal cual. Ahí en Ojo de Agua, en pleno centro, una persona de sexo masculino, abriendo de los reartes, dejó su vehículo sin las medidas de seguridad estacionado y sobre el asiento dejó una suma de dinero cercana a los 400.000 pesos. Bueno, seguramente alguien los vio y vio que estaba sin seguridad el auto y los sustrajo, sin violentar nada, sacó directamente el dinero. Y habría cámaras, por ejemplo, ahí en algunos de los comercios, porque es una zona céntrica con muchos comercios esta avenida. Sí, hay muchos comercios que tienen las cámaras, así que está trabajando la gente de investigaciones en la compulsa con los comercios y con las cámaras que son del municipio. Y me está diciendo una suma realmente importante de destacar. Sí, 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 un descuido de esta persona, de dejarla primero a la vista y segundo, sin medida de seguridad del vehículo. Claro. Un oportunista seguramente lo ha visto y se aprovechó. Bueno, esperemos que se pueda llegar a tener noción con alguna imagen que pueda esclarecer esta situación llamativa. Seguramente, seguramente. En Villa del Dique y también en Villa Rumipal hubo estafas diversas, pero estas localidades donde también han recibido desde la sede policial allí la denuncia por parte de los ciudadanos. En Villa del Dique sucedía con un automóvil. Sí, en esta ocasión hace la denuncia una persona ahí en el barrio Pinar de Jeremías, de que le sirvió en buena fe un vehículo, un Renault 12, a otra persona en la misma localidad para que se lo venda. Esto pasó más de un año que se lo tenía el vehículo y ahora cuando se lo fue a reclamar esta persona no tenía ni el vehículo ni el dinero. Tampoco manifiesta que se lo hayan robado ni nada, sino que ya pasó una disputa entre ellos. Sí. A ver qué pasó con ese robado. Y lo que me decías después en Villa Rumipal, ahí en el barrio Imangrullo, una persona hizo una compra online a través de una plataforma para comprar ropa. Y hizo el depósito de una sopa aproximada de los 170.000 pesos y bueno, era una página falsa y el depósito se le fue a otra cuenta. Claro. Y en Santa Rosa de Galamuchita dice aquí la información del secuestro de una motocicleta, esto en el barrio Villa Río Santa Rosa. Claro, ahí en la calle 1, entre la 24 y la 26, durante un operativo se desarrollaba en la casa, en esa misma vivienda, se toparon con una motocicleta que estaba como preensambla, una suma de motocicletas que cuando se las chequea con el sistema CAT no tenían registro y tenían números adulterados en lo que era motor y chasis la motocicleta. Así que se procedió a dar la participación a la fiscalía y secuestrarla. ¿Mayor alguna otra situación e incidente que se ha registrado en las últimas horas que también nos puede informar? No, por el momento no, seguimos con los operativos a la tarde y trabajamos en la prevención a la mañana. También le quería consultar y quizá conocer en las últimas horas también sobre este refuerzo en materia de seguridad. Precisamente en el sector de la central nuclear de Embalse, esto corresponde a las directivas desde el Ministerio de Seguridad oportunamente, y donde planteaba así, ¿no?, acciones articuladas tanto con fuerzas federales como la policía de Córdoba. ¿Cuáles serían algunas de estas acciones? ¿Cuál es la información que nos puede brindar? Bien, la policía de la provincia no es ajena a la situación que ocurre en el mundo con respecto a las probabilidades de guerra y los objetivos judíos, luego de las decisiones de gobierno, han sido reforzados en todos los puntos. Si bien Calamuchita no cuenta con objetivos judíos ni relacionados a ningún tipo de estas etnias, sí cuenta con la central nuclear, en la cual ayer me reuní con el comandante, que tiene cargo la Gendarmería, ese objetivo, y coordinamos las acciones de la Gendarmería, hace el control totalmente interno de la planta y lo que son los perímetros, y a través del DUAR hacemos un control de lo que es el lago, a través del lago de Embalse, y con la departamental y rural hacemos los controles de todo lo que transita sobre la ruta, para darle un marco de seguridad a todo. Bien, Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación, siempre muy atento. Muy buen día. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Así conversamos con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor, Sergio Romera. Esta fue la Nota del Día.